Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Te voy a contar un cuento, chisme déjalo adentro No te aguanto ni una más Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento, lo digo a los cuatro vientos Soy rumbero de la Maya Te invito a formar la rumba, tanto aquí como en la playa Y como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla Escucha mi tumbao de Guaguancó Sansón, 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 Atalla Sansón, 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 Batalla Sansón, Sansón, Batalla Que no se quede nadie, vaya, que vaya Sansón, Batalla Déjalo quieto que ese es mi pana Sansón, Batalla En Cataño o en Santur se batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Que nadie se quede, llegó, batalla Sabor, mucho sabor Que llegó, batalla Uy, es que esta batalla aquí Los santos No, que tú sabes que yo soy el bravo de cochilo Conmigo sí Sansón, Batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Se formó la rumba, batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Sansón, Batalla Zalzo, batalla Zalzo, batalla El barrio obrero le dicen batalla Zalzo, batalla Soy rumbero de la malla, batalla Zalzo, batalla Antal Dalí le grita batalla Zalzo, batalla Si lo ve Doroteo le dice batalla Zalzo, batalla Es artista de cine y televisión Zalzo, batalla Zalzo, batalla Zalzo, batalla Zalzo, batalla El bravo